Bueno chicos, vamos a analizar en clave Messi qué significa el adiós de uno de los cracks del Barcelona, de uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del club, amigo y excompañero de Leo Messi en el club culé. Hablamos de Jordi Alba, que después de 11 temporadas como jugador del FC Barcelona, se ha despedido en un comunicado oficial en las redes sociales. Esta es una parte del mensaje de Alba en dicho vídeo, gracias a mis padres, a mi hermano por todo lo que me han enseñado, gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo, a todos mis compañeros, staff, técnicos, presidentes y a los trabajadores con los que he tenido la suerte de coincidir los 18 años y por supuesto, quiero dar las gracias a mis hijos por la fuerza que me dan y a mi mujer por su apoyo incondicional. Sin ellos, nada podría haber sido posible porque la realidad superó mi sueño, mi mayor deseo siempre fue ser jugador del Barcelona y mi memoria está llena de inolvidables recuerdos que guardo con mucho cariño. Y cerró su mensaje de la siguiente manera, echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou, sentir el afecto de la afición. ¿Quién le habría dicho a ese niño de 9 años que iba a conseguir tanto con el club de su vida? Quiero agradeceros a los culés por el cariño que siempre me habéis dado, gracias de verdad, creo que lo mejor es dar un paso al lado. No ha sido una decisión fácil pero me voy tranquilo, nos vemos el domingo en el Camp Nou, visca al Barça. Así se despidió un Jordi Alba que por tanto puede ser clave en el futuro de Leo Messi en dos sentidos. En el primero, en la posible vuelta de Messi al Barcelona, ya que se libera masa salarial con la salida del lateral izquierdo que tenía una de las fichas más altas de la primera plantilla. Se podría decir que este es un segundo paso del club. El primero fue también el de Sergio Busquets que también tiene una ficha bastante considerable. Pero la otra opción es jugar en Arabia Saudí y es que recordemos, y lo hablemos en vídeos anteriores, que una de las opciones de Messi para el próximo año es la de acabar en el Al-Hilal, uno de los equipos más potentes de la liga saudí. Incluso había noticias que habían comentado la posibilidad de que Messi llegara acompañado de dos excompañeros y amigos en el Barcelona, Jordi Alba y Sergio Busquets. Por tanto, a día de hoy, ninguno de los tres tiene destino concreto, ni Busquets, ni Jordi Alba, ni Leo Messi, por lo que podrían acabar también junto su carrera en Arabia Saudí. Las dos opciones están abiertas a día de hoy. Messi también ha reaccionado en redes sociales a la despedida de Jordi Alba con un emotivo mensaje. Fuiste más que un compañero, un verdadero cómplice en la cancha. Y qué lindo es también poder disfrutar de lo bien que nos llevamos en lo personal. Y acabó diciendo, ya sabes que te deseo siempre lo mejor y también a tu familia. Ojalá tu nueva etapa te siga trayendo muchos éxitos y alegrías. Gracias por todo Jordi. Un abrazo grande. Este fue el mensaje de Leo Messi. Un Messi que está agotando su estancia en París y otro que tampoco quiere seguir. O por lo menos, así lo dice el diario El Equip, es Kylian Mbappé. Y es que a día de hoy, el Punta no tiene ninguna intención de ejecutar la cláusula unilateral que tiene en su contrato que le renovaría hasta el año 2025. En el contrato que tiene actualmente con el PSG se detalló que hasta el 31 de julio de este mismo 2023 podría decidir si renovar automáticamente o no renovar. Por tanto, volvemos a la misma situación de 2021 cuando el delantero francés quiso salir al Real Madrid y finalmente el PSG consiguió retenerlo hasta firmar su renovación al año siguiente. Concretamente, en mayo de 2022. Bueno chicos, en París no ha gustado nada lo que se ha dicho de Leo Messi, tanto desde Barcelona como desde Inglaterra. Vamos a empezar por las palabras de Robert Lewandowski que días atrás ya se había referido a la posible vuelta de Messi a Barcelona y esta vez ha profundizado más y ha sorprendido a la prensa con estas declaraciones. Sé lo que significa Messi para el Barcelona. Cuando piensas en Barcelona dices Messi y cuando piensas en Messi dices Barcelona. También sé qué valor aportaría Leo a nuestro equipo, no solo en el campo sino también para todo el club. Siempre me ha gustado jugar con jugadores que entienden de fútbol y Leo es de primera categoría. Además, Messi ha cambiado un poco su estilo de juego en los últimos años. Ahora es más bien un 10, un media punta. Así lo dijo el delantero polaco al medio Interia Sport. En el que se mostró muy feliz por el campeonato de liga conseguido con el Barcelona. Otra figura del fútbol mundial que ha mostrado su apoyo a Leo Messi en estos últimos partidos del argentino con el Paris Saint Germain. Es su compañero en la selección y gran amigo Emiliano Dibu Martínez, el arquero de Aston Villa. Que también como decimos ha querido dar su apoyo y dar su opinión en una entrevista a ESPN. Diciendo lo siguiente, si le silban en París que se venga a Aston Villa. Le hago mates y asados todos los fines de semana. A la gente le digo que le haga banderitas y aquí lo pasaría bien. Así lo dijo en un tono bastante ameno y entre risas. Y siguió diciendo lo siguiente, me corto el salario si es necesario. Hacemos lo posible. Así lo dijo el Dibu, como decimos, para ESPN. Pero no solo Emiliano Martínez y Robert Lewandowski han hablado sobre el futuro de Leo Messi. En este caso ha sido un expresidente del Real Madrid que ha hablado incluso sobre la posible, hipotética y improbable llegada de Messi al Real Madrid. Ha empezado diciendo, desde luego, Messi sigue siendo un jugador profesional. Todavía tiene dos años para jugar al máximo nivel. Así lo dijo al programa Super Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad. Y ojo a estas palabras que dejaron a todos con la boca abierta. Es un jugador que siempre hay que intentar tenerlo cerca. Los grandes jugadores van donde ellos quieren. Si Messi decidiera venir al Real Madrid, estoy seguro que todos lo recibirían con los brazos abiertos. Así lo admitió Ramón Calderón. Bueno, empezamos con dos noticias contradictorias. En lo que es el futuro de Leo Messi, una llega desde Barcelona y la otra desde París. Empezamos por la que llega desde España. Y es que ha habido un contratiempo para el Barcelona en lo que al posible regreso de Messi se refiere. Y es que en el Barcelona había optimismo para recibir el visto bueno de la Liga a su plan de viabilidad. Y finalmente, por ahora, no va a ser así. El club se ha encontrado con una respuesta que no esperaba. Y es que la Liga quiere más tiempo para analizar a fondo y dar luz verde al proyecto del FC Barcelona. El problema ahora mismo es que sin el OK de la Liga a este plan de viabilidad, el Barcelona no puede presentar ninguna oferta a Leo Messi. Ya que el OK de la Liga es imprescindible para que la operación se pueda realizar. La comisión delegada de la Liga se reunió el viernes y consideró que debía tener más tiempo aún para estudiar detenidamente el informe económico del FC Barcelona. Ya que el plan es bastante complejo y no dará su autorización hasta que no tenga todo muy bien controlado y todos los cabos atados. El contrato ya lo tiene diseñado el Barcelona para Leo Messi. Consta de un año más otro opcional, pero todo depende de lo que hay de la Liga. Como decimos, mientras tanto, en París Messi lo tiene mucho más fácil para decidir su futuro. Y es que, como muchos recordaréis, el padre representante del jugador Jorge Messi dejó bien a las claras en un comunicado en Instagram que su hijo no decidiría nada hasta que acabase la Liga 1 y esto puede suceder muy pronto en concreto este próximo fin de semana si el PSG simplemente empata contra el Estrasburgo.